En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la paz esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han permanecido siempre conmigo en mis pruebas. Por eso, yo les otorgo el reino, así como el Padre me lo otorgó a mí. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos, así como se hace con el trigo cuando se los separa de la paja. Pero yo he rogado por ti, para que no pierdas tu fe, y tú, una vez convertido, fortalece a tus hermanos. Palabra del Señor. Ahora ya sí, vamos a escuchar esa catequesis del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Los evangelios nos muestran cuánto era fundamental la oración en la relación de Jesús con sus discípulos. Ya se aprecia en la elección de los que luego se convertirían en los apóstoles. Lucas sitúa la elección en un contexto preciso de oración. Y dice así. Sucedió que por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió doce, a los que llamó también apóstoles. El Papa eligió a los apóstoles después de una noche de oración. Parece que no haya otro criterio en esta elección, sino es la oración, el diálogo de Jesús con el Padre. A juzgar por cómo se comportarán después esos hombres, parecería que la elección no fue de las mejores, es porque todos han escapado, han huido, le han dejado solo antes de la pasión. Pero es precisamente esto, especialmente la presencia de Judas, el futuro traidor, lo que demuestra que esos nombres estaban escritos en el plan de Dios. La oración en favor de sus amigos reaparece continuamente en la vida de Jesús. A veces los apóstoles se convierten en motivo de preocupación. Pero Jesús, así como los recibió del Padre después de la oración, así los lleva en su corazón. Incluso en sus errores, incluso en sus caídas. En todo esto descubrimos cómo Jesús fue maestro y amigo, siempre dispuesto a esperar pacientemente la conversión del discípulo. El punto culminante de esta paciencia espera es la tela de amor Jesús que teje en torno a Pedro. En la última cena le dice, Simón, Simón, una palabra que hemos escuchado al inicio de la audiencia. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Es impresionante saber que en el tiempo del desfallecimiento, el amor de Jesús no cesa. Pero Padre, si yo estoy en pecado mortal, ¿está el amor de Jesús? Sí, ¿y Jesús continúa a rezar por mí? Sí, pero si yo he hecho de las cosas más terribles, más horribles, ¿y he pecado Jesús continúa ahí? Sí, el amor de Jesús, la oración de Jesús para cada uno de nosotros no termina nunca, no cesa nunca. Es más, se hace más intenso. Y nosotros estamos en el centro de su oración. Esto debemos llevarlo siempre en la memoria. Jesús reza por mí. Está rezando ahora ante el Padre. Le hace ver las llagas que las ha llevado consigo. Las hace ver al Padre. Le hace ver al Padre el precio de nuestra salvación, el amor que nos tiene. Pero en este momento, cada uno de nosotros piense, en este momento Jesús está rezando por nosotros, sí, esta es una seguridad grande que nosotros tenemos que tener. La oración de Jesús vuelve puntualmente en un momento crucial de su camino, el de la verificación de la fe de los discípulos. Escuchemos de nuevo al evangelista Lucas. Y sucedió que, mientras él estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos y él les preguntó, la gente, ¿qué dicen? ¿Quién dice que soy yo? Ellos respondieron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos había resucitado. Entonces les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro les contestó, el nombre de todos, el Cristo de Dios. Pero les mandó, enérgicamente, que no dijeran esto a nadie. Las grandes decisiones en la misión de Jesús están siempre precedidas de, pero no así, sino de una oración intensa, de la oración prolongada. Siempre en ese momento está la oración. Esta prueba de fe parece una meta, pero en cambio es un punto de partida renovado para los discípulos, porque a partir de entonces, es como si Jesús subiera un tono en su misión, hablándoles abiertamente de su pasión, muerte y resurrección. En esta perspectiva que despierta instintivamente la repulsión, tanto en los discípulos como en nosotros que leemos el Evangelio, la oración es la única fuente de luz y de fuerza. Es necesario rezar más intensamente cada vez que el camino se empina. Y en efecto, tras anunciar a los discípulos lo que le espera en Jerusalén, tiene lugar el episodio de la atfiguración. Sucedió que unos ocho días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, cambió, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y aquí, que conversaban con él dos hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplirse en Jerusalén, es decir, la pasión. Por tanto, esta pasión anticipada de la gloria de Jesús tuvo lugar en la oración. Mientras el hijo estaba inmerso en la comunión con el Padre y consentía plenamente en su voluntad de amor, en su plan de salvación. Y de esa oración, salió una palabra clara para los tres discípulos implicados. Este es mi hijo, mi elegido escucharle. De la oración viene la invitación a escuchar a Jesús, siempre la oración. De este rápido recorrido, por el Evangelio, deducimos que Jesús no solo quiere que recemos como él reza, sino que nos asegura que aunque nuestros tentativos de oración sean completamente vanos e ineficaces, siempre podemos contar con su oración. Debemos ser conscientes. Jesús reza por mí. Una vez, un obispo muy bueno me contaba, me contó, que en un momento feo, malo de su vida, de una prueba grande, 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 todo era oscuridad, todo lo veía oscuro. Miraba en la basílica, a lo alto, y vio escrita esta frase, Yo, Pedro, rezaré, oraré por ti. Y esto le ha dado fuerza, y le ha reconfortado, le ha consolado. Y esto sucede cada uno que nos, cada vez que cada uno de nosotros sabe que Jesús reza por nosotros. Jesús reza por nosotros. En este momento, en este momento, haced este ejercicio de memoria, de repetir esto, cuando hay alguna dificultad, cuando estemos en órbita por las distracciones, Jesús está rezando por nosotros. Pero, Padre, esto es verdad, es verdad. Lo ha dicho Él mismo. No olvidemos que lo que nos sostiene cada uno de nosotros en la vida es la oración de Jesús. Pero, cada uno de nosotros, con nombre y apellido delante del Padre, haciéndole ver las llagas que son el precio de nuestra salvación. También, aunque nuestra oración sean solos balbuceos, no debemos nunca dejar de confiar en Él. Yo no sé rezar, pero Él reza por mí. Sostenidas por la oración de Jesús, nuestras tímidas oraciones se apoyan en las alas de Águila y suben al cielo. No olvidemos, Jesús está rezando por mí. Ahora, ahora, en los momentos de la prueba, en el momento del pecado, también en ese momento, Jesús, con tantísimo amor, reza por mí. Gracias. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro, se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, los evangelios nos revelan la importancia de la oración en la vida de Jesús y en su relación con los discípulos. Jesús, antes de elegirlos, se pone en oración, dialoga con el Padre. Como las ha recibido del Padre, así los lleva en su corazón. Y sabiendo que son débiles, siempre ora a favor de ellos. Con sus actitudes y con el testimonio de su oración perseverante, Jesús se revela como maestro y amigo. Él, a pesar de los errores y las caídas de sus discípulos, espera con paciencia su conversión y ruega por ellos al Padre para que permanezcan a su lado en las pruebas y no pierdan la fe. Recorriendo las páginas del Evangelio, vemos cómo Jesús vive inmerso en diálogo continuo con el Padre en comunión con Él. Toma las decisiones más importantes de su misión después de orar intensa y prolongadamente. Por eso Jesús es el modelo perfecto de la persona que ora. Quiere que aprendamos a orar como Él y nos lo enseña con sus palabras y su ejemplo. Jesús nos asegura que aun cuando sintamos que nuestras oraciones parezcan vanas o ineficaces, Él no nos abandona, está siempre a nuestro lado, reza en nosotros y con nosotros, intercede a nuestro favor, nos alienta a que perseveremos en la oración sobre todo en los momentos más difíciles de nuestro camino porque es su oración la que hace que nuestras humildes peticiones sean eficaces y lleguen al cielo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, son tantos hoy aquí. En este mes de junio dedicado al corazón de Jesús y en vísperas de celebrar la solemnidad del Corpus Christi, pidamos al Señor que nos conceda tener un corazón orante, lleno de confianza y audacia filial, así también como la gracia de permanecer siempre unidos a Él y también unidos entre nosotros por la participación en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Aplausos para este resumen de la catequesis del Papa Francisco y nosotros como cada miércoles nos vamos a despedir ya de ustedes porque continúa ahora la audiencia general con las demás lenguas. Les dejamos aquí, ya saben, cuídense. Gracias. 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 Gracias.